¡Suscríbete al canal! Paraguay entero, veamos que dice la placa, veamos quienes continúan en competencia, siguen, en Pequeño Gigante los Superartistas, con 28.9 puntos, Sol Taekyo, Sofi William, felicidades a festejar, continúan en competencia. Y llegó el momento de la verdad, el momento en el que vos en casa tienes la posibilidad de marcar la diferencia. Invitamos a la escribana Sofía Raquel Fernández Casabianca, si se puede acercar, ¿cómo está escribana? Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, escribana. Los Superartistas ya se salvaron por el voto del jurado. Tenemos aquí a los fabulosos y a los rebeldes. A los rebeldes y a los fabulosos. Decisión del público en casa. Decisión marcada al 4-4-4-0-4. Y vos ya podés empezar a votar. Por el repechaje, por los demás. En la votación final, un equipo tiene el 23,075. El otro, 32,349. Sellado y firmado por la escribana Sofía Raquel Fernández Casabianca, Asunción Paraguay. Siguen en competencia. Porque así usted lo decidió. Porque así usted lo quiso. Con el 32,349% de los votos. Ahí está. Los fabulosos continúan en Pequeño Gigante. ¡Sí, señor! ¡Fuerte el aplauso a los fabulosos! Alegría por un lado. Tristeza del otro. Pero es importante recordar de que los rebeldes tendrán su oportunidad. Así como todos los demás en el repechaje. Quiero invitar por favor, Milka. Milka, me gustaría que te acerques un ratito. Me gustaría hablar contigo de forma especial y quiero un fuerte aplauso para Milka. Milka, no te pongas mal. Punto uno. El repechaje arranca el día de hoy. Punto dos. Aquí solamente aprendiste, Milka. Y tenés un talento enorme y creo que el jurado también te va a aplaudir. Nos sentimos sumamente orgullosos de vos. Lautarito. Vení, 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 vení. Ey. Prohibido llorar. Prohibido llorar, ¿ok? Lautaro. Empieza el repechaje. Y quiero decirte una cosa. No te pongas mal. ¿Ok? El Paraguay te quiere. Les pido un fuerte aplauso para Sol, para Armandito también. 9.000 chicos en todo el país buscaron la chance de entrar al programa. Solamente pocos quedaron. Un poquito de tristeza de un lado el día de hoy, pero ellos saben de que son ganadores. Y les pido un fuerte aplauso. La competencia va llegando a su etapa final. Sí, señor. Y esto va a ser así. Armandito, fuerza, mi rey. Solcito, te quiero mucho. Arranca en breve el repechaje. Estos pequeños gigantes. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Chao.